Diferentes noticias han salido últimamente que han hecho bastante volátil en el mercado y aún más están por venir en el mes de abril, ya que están a punto de comenzar los reportes de ganancias nuevamente del primer trimestre del 2023. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo canal, el día de hoy quiero hablar sobre las noticias que salieron el día de hoy, también sobre lo que nos espera para este mes de abril, ya que estamos del 30 de marzo del día de hoy, nos queda tan solo un mes de marzo, así que será bueno irnos preparando para saber qué está por venir. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like para ayudarme con el crecimiento de mi canal y les quiero dar las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video, pero ahora sí, empecemos con este video. Como podemos ver para empezar el mercado, el día de hoy se encuentra verde por un reporte gracias que salió esta mañana, vemos que el Dow Jones se encuentra arriba 0.31%, el S&P 500 0.42%, el Nasdaq 0.59%. En lo que va de año, en el último año, vemos que se encuentran todos abajo aún, pero aún podemos ver que se encuentra una buena recuperación de casi el 13% para el S&P 500 desde el 12 de octubre. El Nasdaq tuvo una pequeña recuperación en octubre también, pero desde entonces ha estado a la baja, aunque lleva desde el principio de marzo con una pequeña subida de 4%, y el último es Dow Jones, el cual también desde octubre, casi septiembre, tiene una subida del 14%. Sí, una buena recuperación, obviamente aún le falta muchísimo desde su punto más elevado, aún se encuentra bajo 15%, pero ya no estamos en los 25, casi 30% de caída que estábamos viendo a mitad del año 2022. Gracias a Dios, porque aunque aún sabemos que nos falta mucho y sabemos que muchos de nosotros disfrutamos las caídas para agregar en nuestras posiciones, sabemos también que nos afecta mucho ver tantas caídas. Ahora, empecemos con las noticias que sé que han hecho bastante volátil el mercado y mucho más el día de hoy. Para empezar, ¿por qué el mercado se encuentra verde? Es porque las solicitudes de desempleo suben a 192.000 más de lo esperado. Es decir, que hay más desempleo de lo que se espera, que es bueno y es malo. Lastimosamente volvemos a esto. La FED está buscando que el mercado laboral se suavice y se enfríe un poco, y esto muestra que está empezando a enfriarse. No es tanto, ya que vemos que fue de 198.000, 7.000 más que el periodo anterior y un poco más de las estimaciones de 195.000, es decir, que tan solo 3.000 puntos, 3.000 más de lo que se esperaban los analistas. Es buena noticia, pero no es la mejor. O sea, para que el mercado subiera tanto es más que todo especulación y demás. El total indica que las empresas tardan en despedir a trabajadores, a pesar de las expectativas de que la tasa de desempleo aumentará durante el año. Ya que, según las estimaciones la semana pasada, los banqueros centrales esperan que la tasa de desempleo aumente a 4.5% este año desde su nivel actual del 3.6%. Hacerlo requeriría la pérdida de más de 540.000 puestos de empleo, lo cual es muchísimas, muchísimas personas. Y aunque eso es lo que está buscando la FED para que la inflación empiece a bajar, también hay que tomar en cuenta que estas personas que se quedan sin empleo dejan de gastar, lo que hace que el PIB no crezca tanto como pasó en este último trimestre, ya lo vamos a ver. Y obviamente eso también, sí, puede ayudar a lo que la FED está buscando, pero afecta a la economía de alguna u otra manera. Aunque la contratación en la economía de Estados Unidos sigue siendo sólida, parece que existe la posibilidad de que haya más holgura en las tendencias de contratación establecidas para los meses primavera y verano. Esto no quiere decir que las condiciones económicas vayan a colapsar por completo, aunque es una posibilidad de no hacerlo de buena manera. Más bien, no es tan probable que los trabajadores recién despedidos sean recontratados tan rápido como las empresas evalúan sus planes para capear lo que esperamos sea una recesión leve en la segunda mitad del año. Ya nos están metiendo por aquí de que es una recesión leve en la segunda mitad del año, cuando se decía que no se iba a ver recesión como tal. Ahora estamos hablando de una recesión leve, es decir, irnos preparando, porque aunque nadie quiera una recesión, si el mercado laboral comienza a enfriarse, las contrataciones comienzan a bajar, el desempleo comienza a subir, la economía se va a ver afectado y lo más probable es que terminemos una recesión si no lo manejan de la mejor manera posible. Y eso es algo que la Fed está trabajando para no ser tan bruscos y que no nos lleve una recesión, pero tampoco ser tan débiles y que logramos bajar la inflación. El problema es que ya vimos lo que pasó con el banco, el Silicon Valley Bank, eso demuestra básicamente que efectivamente estamos viendo un efecto económico y aunque aún no estamos en una recesión formalmente, podría venir lo que nos podría afectar. Lo que quiere decir que esta recuperación que hemos visto en el mercado desde octubre del año pasado, sí, es muy buena. Y la estamos aprovechando y estamos felices de ello. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado porque puede volver a desplomarse. Ahora, antes de seguir con la siguiente noticia, la cual pienso que es bastante importante, le quiero dar gracias al sponsor de este video, MU, así que vayamos a mi otra toma para explicarles, para hablarles un poco más sobre MU. MU, por si no lo conoces, es la plataforma de inversión que nos da muchísimas herramientas de inversión de forma gratuita. Por ejemplo, tiene un calendario de earnings, el cual nos ayuda a estar al día a día con los reportes de ganancias, el cual está a punto de comenzar en la segunda semana de abril. También nos permite invertir en la bolsa de Hong Kong, fuera de los Estados Unidos. Tiene horas extendidas y tiene la misma seguridad que muchas otras de las grandes plataformas al estar regulada. También podemos ver los movimientos dentro de los fondos. Y si esta es una aplicación que te llama la atención, el primer link abajo en la descripción te dejaré mi link de referido, con el cual te puedes ganar hasta 17 acciones completamente gratis, dependiendo de la cantidad de dinero que deposites en su plataforma al abrirte la cuenta con ellos. Nuevamente, muchísimas gracias a Mumu por ser el sponsor de este video y muchísimas gracias a ustedes por apoyarme en el canal. Y ahora sí, volvemos con el video. Ahora, otra noticia que salió es el PIB, nuevamente del cuarto trimestre, volvió a recortarse a 2.6% debido a un menor gasto de los consumidores. Recuerden que los datos del PIB salen al final del trimestre, es decir, este es el cuarto trimestre, no es probable haber salido en enero. Luego, le vuelven a hacer una revisión y otra revisión, si no me equivoco, son un total de dos revisiones, en la cual pueden bajar o subir, y en este caso bajó aún más a 2.6%. Las tasas de crecimiento de la economía estadounidense finales se redujo a 2.6% debido a un menor gasto del consumidor, es decir, que las personas hoy en día están gastando menos. Mientras que los beneficios empresariales registraron mayores caídas en dos años. Inicialmente, el gobierno dijo que el PIB ha aumentado a un ritmo del 2.9%. La estimación se redujo al 2.7% el mes pasado, y ahora se redujo aún más a 2.6%. Es algo para tener en cuenta, porque recuérdense que el PIB también es el crecimiento de la economía, y que se esperaba un 2.9%, lo bajaron a 2.6%, y ahora más a 2.7% y ahora lo bajaron aún más a 2.6%, gracias a que los consumidores están gastando mucho menos de lo que antes estaban gastando, lo cual es básicamente lo que la FED está buscando para disminuir un poco la inflación, pero vemos como poco a poco va afectando la economía, también lo que nos puede traer malas noticias en un futuro. Ahora, gracias a todo lo que está pasando con los bancos en las últimas semanas, Silicon Valley Bank y los otros bancos, Biden pide una variedad de regulaciones bancarias a raíz de las fallas del Silicon Valley Bank y Signature Bank. El presidente Joe Biden instó el jueves, es decir, el día de hoy, a los reguladores bancarios federales a emprender un conjunto de reformas que invierten los retrocesos regulatorios de la era de Trump, luego del colapso del Silicon Valley Bank y Signature Bank, para fortalecer la supervisión y las regulaciones de los bancos más grandes para que no volvamos a estar en la posición. Y esto es algo que capaz debieron haber hecho y tomado en acción hace mucho tiempo, porque yo pienso que esto ya cambió durante el 2008-2009, después de la crisis del bancario del 2008-2009. Vimos como las regulaciones aumentaron muchísimo para pedir préstamos y vemos como hoy en día capaz no fue suficiente o que capaz este banco, Silicon Valley Bank y Signature Bank, estaban tomando mucho más riesgo de lo que les gusta a los reguladores hoy en día. Y vimos como se están viendo afectados gracias a que la gran mayoría de las compañías, a lo que ellos le prestaban dinero, eran compañías pequeños, no tan estables, que es lo que hizo básicamente que llegáramos al nivel que estamos hoy en día. Va a haber ahora mucho más problema para pedir préstamos en los bancos, ya que ahora van a estar mucho más fuertes, porque nadie quiere que vuelva a pasarlo del 2008-2009 con toda la razón del mundo, pero ahora hay que tomar eso en cuenta al momento de pedir un préstamo, lo cual pienso que nos va a afectar a todos, porque esto fue Silicon Valley Bank, pero Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo, que son los más grandes, también están estudiando esto y también están aprendiendo sobre esto para prevenir que a ellos les pase esto, porque ellos son los bancos más grandes de Estados Unidos y eso podría afectar mucho, mucho la economía de mala manera. Ahora, ya eso es lo que pasó hoy y esta semana. ¿Qué está por venirnos en abril? Como podrán ver acá, el calendario de los earnings, podemos ver que para abril, ya empieza la semana que viene, el 11 de abril tenemos a CarMax, el 13 tenemos a Progressive, pero lo más importante para mí es el 14, es lo que para mí le da inicio a los reportes de ganancia y esto es el día 14 por JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y PNC, reportes de los bancos, lo cual pienso que es bastante importante, porque ya sabemos lo que los bancos nos dicen sobre la economía, nos dan muchísima más información sobre la economía y también muy interesante ahora, con justo ahora lo que está pasando con el resto de los bancos. Luego, la siguiente semana, para la semana del 17 de abril, tenemos a Charles Schwab en la mañana, pero el jueves, el martes 18, tenemos a Bank of America y Goldman Sachs, mucho más interesantes también de bancos, pero aún así también tenemos a Netflix, la primera compañía de tecnología de la FANG en reportar. Ya hemos visto cómo Netflix ha sido el que ha movido el mercado en sus últimos reportes, así que voy a estar muy, muy interesada en este reporte de ganancias. Es el día de mi cumpleaños, 18 de abril, así que trataré de montarles un video, aunque pienso que puede ser un poco difícil, porque no sé qué voy a hacer ese día, es el día de mi cumpleaños, pero voy a intentar de montar un video ese día y si no lo monto ese día, lo monto el día siguiente. Pero el día siguiente tenemos a ASML, también a Morgan Stanley reportando ganancias y luego comienzan compañías y ahí es donde comenzarían las compañías más grandes. Aún no tenemos el calendario específico de Amazon, Facebook o Merit Platform, Apple y demás, pero hay que tomar eso en cuenta porque ya está a punto de empezar los reportes de ganancias. Y por último, pero no menos importante, los reportes macroeconómicos. Tenemos el reporte del CPI el día 12 de abril y el PPI el día 13 de abril, para tener eso en cuenta también. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes sobre estos reportes de ganancias que están por venir y sobre las noticias que vimos el día de hoy. Por acá les dejo un video bastante interesante, recomendado por YouTube y por acá un botón para que se suscriban. Les quiero las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.